De donde vengo traigo el acervo, llego a mi gente por donde voy. Yo soy del pago de los arroyos y en este suelo cautivo estoy. De junco y sauce va mi destino, aguas abajo, sol y arenal. Llevan su dose todo el paisaje, sangre al verdol del camalotar. Y el canto del Paraná tiene la magia que va, trayéndome inspiración y a mi ciudad la canción. Este río caprichoso se metió en mi vida y me ha llenado el alma de melodías. Es mi ribera, paso en el agua y pone música a mi lugar. Un pentagrama en la marejada, buscando notas suele bollar. Este es mi sitio, cielo del alma, donde está anclado mi corazón. Y en el embrujo de sus poetas salen las coplas del albardón. Y el canto del Paraná tiene la magia que va, trayéndome inspiración y a mi ciudad la canción. Este río caprichoso se metió en mi vida y me ha llenado el alma de melodías.